Buenos días tengan todos ustedes. Mi nombre es Carlos Alberto Garrido y soy el presidente de la asociación de jubilados pensionados y sobrevivientes de Caracas. Para CanTB por supuesto, pero en el área de Caracas. Mira, fundamentalmente hoy estamos reunidos aquí protestando ante la empresa, quizás por dos aspectos que son muy importantes para nosotros. Como es el tema del plan salud que es prioridad nuestra y en la cual la empresa durante mucho tiempo continúa vulnerando lo establecido dentro de la convención colectiva nuestra. También está el tema de la homologación que llevamos aproximadamente unos 16 años esperando resultados por parte de la empresa a dejar el incumplimiento o el desacato que han sostenido durante todo ese tiempo. Para la empresa significa que ellos ya consideran que el tema de la 816, que es la sentencia a la cual nosotros hacemos hincapié y que fue emitida por la sala de casación social del Tribunal Supremo de Justicia para el año 2005, ellos dicen que ya es cosa juzgada. Sin embargo, en esa sentencia no tenía por qué aparecer ningún juzgado 37 que alteró el concepto dictaminado. En esa sentencia, aparte de que manipuló la doctora Lixay Medina, y esto es una denuncia, señores, porque fue ella la que hizo el procedimiento de ejecutar esa sentencia cuando era una sentencia totalmente firma por el Tribunal Supremo de Justicia y no ameritaba ninguna ejecución por parte de ningún tribunal aparte. ¿Qué quiero decir con esto? En ese juzgado 37 hubo lo que nosotros llamamos, acá hubo interrupción o hubo corte de lo que estaba pronunciado allí en la sentencia 816. ¿Qué pasa? Actualmente nosotros estamos con 16 años de reclamo, inclusive ha habido muchísimo fallecimiento de compañeros que estuvieron esperanzados esperando el punto de esta sentencia al reconocimiento de su nivel de cargo al momento que fue jubilado de la empresa. ¿Qué pasa? Todos ahorita estamos catalogados en un primer nivel en las escalas salariales establecidas en el anexo A de nuestra convención colectiva. Pero aquí hay personas profesionales, inclusive hay un caso muy renombrado por nosotros que es el caso del doctor Miguel Ángel Menezes, que siendo presidente jubilado de la empresa actualmente venga a un salario de 8 bolívares con 40. Los aguinaldos que se nos entregó a nosotros fue de 42 bolívares solamente en razón a 5 meses de utilidades o aguinaldos descritos. Con el tema salud que es prioridad para nosotros queremos hacer referencia a lo siguiente, hay casos de personas que están esperando de hace mucho tiempo ser operadas y la empresa sin embargo se da el lujo de manifestar fiestas, hacer fiestas aquí, con juegos artificiales y que no queremos decir con esto que en nuestro periodo de tiempo también se hacía la fiesta, pero la situación era totalmente diferente. La CAN-TV ha aumentado en un corto periodo más de 16 veces las tarifas telefónicas. Entonces, no pueden hablar de que no hay ingresos dentro de la empresa porque han sido suficientes. La CAN-TV tiene más de 2 millones de averías telefónicas en todo el país y no opera como corresponde. Sin embargo, muchos de los ejecutivos presentes actualmente reciben bonificaciones aparte que pueden decir vamos a celebrar nuestro diciembre, vamos a hacer nuestras hayaquitas tranquilamente mientras el jubilado, el pensionado y el sobreviviente sufren la pena de no alcanzarles el dinero que reciben. Hoy, en el día de hoy, el jubilado, el pensionado y el sobreviviente solo recibió como una bonificación que se entrega cada dos semanas de 14 bolívares. Señores, digan ustedes qué podemos hacer nosotros con 14 bolívares. Eso no alcanza ni siquiera con cartón de huevo. Entonces, nuestro reclamo es justo. Hay un tema fundafarmacia, que nunca están todos los medicamentos allí. Sin embargo, CAN-TV tenía una empresa que asistía a nivel de farmacia llamada Locatel, pero por razones que quizás no estemos muy claros en ese sentido, ellos decidieron prescindir de ese servicio. Locatel es mucho más económico en la medicina que en fundafarmacia. Hay muchos puntos que nosotros estamos reclamando y lo que queremos hacer hoy presencia aquí y que seguramente la empresa nos va a llamar a reunirnos es para que nos dé respuesta sobre todas estas reclamaciones que tenemos pendientes con ellos. Así que, bueno, les agradezco de ustedes habernos atendido y bueno, seguiremos en contacto con esta lucha que tenemos presencia.